Antofagasta Minerals presenta las reglas del juego. La esgrima es una disciplina de combate estratégico que se practica en una pista de 2 metros de ancho y 14 de largo. En las competencias se usan tres tipos de armas. Florete, espada y sable. Cada arma tiene su zona de contacto y cada contacto es de un punto. En los duelos de florete y espada se disputan por tres periodos de tres minutos y el ganador es quien primero alcance los 15 puntos u obtenga el mayor puntaje. Ahora ya sabes las reglas del juego.